Pásenla amigos, pásenla a probar nuestras ricas roscas de la panadería La Avellana, este sabor no lo van a encontrar en ningún otro lugar, pásenla a probar. ¡Roscas, rosques de reyes amigos! Vas a preguntar su compromiso, mira amigos, ¿quieren la prueba? Mira, estamos ubicados acá en San Rafael, ¿cómo amigos? Queridos amigos de mi cholulita, hoy tenemos el agrado de darte a conocer una nueva tradición en la región de Cholula y es la Feria de la Rosca en San Rafael, Comac. El motivo de realizar la Feria del Pan y la Feria de la Rosca, la Feria de la Rosca por primera vez tiene un sentido, primero enaltecer y reconocer el trabajo de la gente de la comunidad de San Rafael, Comac, que es una fuente de trabajo que les genera una derrama económica, la derrama económica que permite que las familias de aquí compren en la tiendita, vayan a la estética, vayan a los baños, lo que genere aquí en el interior de su culta auxiliar, primero ese beneficio económico para las familias que elaboran en las distintas panificadoras. Es un evento que contiene tradición y sabor, con un objetivo muy claro, dar a conocer la panadería local de San Rafael, Comac y la región de Cholula. Este evento estuvo acompañado de muestras de artesanías de productores locales y por supuesto, de fiesta. Una rosca de reyes se disfruta en familia y por supuesto, los niños aún más. Y por qué no, nuestro niño interior. Para ello, nuestros amigos, los payasos, talachas y sus amigos, los hicieron disfrutar de la espera de los dueños. ¡Vale, los ojos! ¿Qué te pasa? Los desesperados están más prendidos, ¿sí? Los del medio somos poquitos, pero con ganas, chécate. ¡También a mi pelo! ¡Vamos a dividir el público, va! ¡Vamos a dividir el público! Mira, ¿de dónde está el señor? ¿Usted está el señor que tiene la nariz en medio de la cara? ¿El que tiene la cabeza llena de cabello? ¡Ándale, el que tiene la cabeza llena de pelos! De aquí, para acá, va a ser mi equipo, ¿ok? ¡Eh, son míos, ok! Abuelita, usted es abuelita. Es usted mía. Abuelita, es usted mía, ¿ok? ¡Aplausos, brindos, chingados, de este lado! ¡Equipo, nos vamos a dejar! ¡Echenles una U! ¡Equipo, se van a dejar! 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 ¡No, no, no, tranquilo, no, hijo, no, tranquilo! Hombre, ese niño sí es hijo de huachicolero. Luego, luego se prendió. La agrupación Los Asquis llegaron a animar este evento. Y por supuesto, lo hicieron con los niños bailando en el escenario. ¡Equipo, se van a dejar! ¡Equipo, se van a dejar! ¡Gracias! ¡Gracias! Pobladores, productores y autoridades por esta nueva tradición. Soy su amigo Charlie Ferrer y recuerda, mi Cholulita está en primera fila para presentarte las tradiciones tan enriquecedoras de la región de Cholula. Visita Cholula, te va a encantar.